¡Aplausos! Genia de la vida ¡Viole, Lea! ¡Viole mejor! ¡Viole! 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 Este es Silvia ¡Gracias por Dios! ¡Aplausos! ¡Viole a todos! ¡Viole a una historia! ¡Va a filmar todo y yo también! ¡Vai la amo! ¡Violeleboto ésymus! ¡Vamooele epigraciótos! Chicos, más para atrás. Recuerden la formación inicial ¡Vai! No, 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 no. le hacemos una alfombra roja